Este vestido, ¿saben qué? Ni siquiera era el vestido, ese vestido no le veo tanto problema así, como que ok Es un vestido blanco con una florecita rosada, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es esa foto con esas manos? Todas las manos de donde están saliendo, tiene los ojos así todo blanco, las axilas las tiene súper manchadas Amiga, con bicarbonato y limón, eso sale rapidito, ¿no? Lo que haces ahí, en serio, una técnica vieja pero muy confiable No estoy muy segura, ¿qué es esto? ¿Unos 15 años o un exorcismo? Es confusa la situación Pero supongo que el vestido en sí la pasa Necesitaremos ver más fotos de esta fiesta para ver qué sucedió Necesito que me inviten a verte unas ganas de ir a una quinceañera Aunque bueno, ahorita creo que me tendré que quedar con las ganas ¡Hola! Así que hoy, amorcitos, hoy vamos a estar viendo más vestidos de 15 años, que son esas quinceañeras ¡Dios mío! ¿Qué es lo que estaban pensando? ¿Qué pasaba por sus mentes? Tengo muchas preguntas, pero este video, de hecho, es la parte 2 Ya hicimos un video con vestidos de quinceañeras muy, muy feo Y les voy a dejar el link a ese video para que vayan a mirarlo Y sí, amorcitos, si les gusta este video, no olviden darle deditos arriba Y también suscribirse al canal sin clic de abajito Y también activar la campanita de notificaciones Y pasarse por mi Instagram Es arroba mariale Etiquéteme en fotitos Déjenme comentarios Pasen y dejen corazoncitos Ya saben, todas esas cosas Y sí, por ahora ¡Vamos a comenzar! Ok, amorcitos Y tengo que decirles que, en verdad Cada quien tiene sus gustos Yo no es como que quiero ofender a la gente Dicionele como que, ah, tu vestido de quinceañera está feo Pero hay como, decisiones Que uno dice como, pero ¿por qué? ¿En qué estaba pensando? Mira, ¿qué pasó por tu cabeza? Por ejemplo, amigos míos No, amiga Amiga Una quinceañera amante del fútbol O un papá amante del fútbol ¿Será que le dicen? Si no pones a mi equipo favorito No hay fiesta Ya, amiga He decidido Yo soy el que paga Yo soy el que mando aquí No veo ser de verdad Esto llevarlo al extremo Miren eso Como que se puso el logo del equipo Aquí entre sus dos partes ¿Por qué, amiga? ¿Por qué? Ah, ¿saben qué? No la podemos juzgar Tal vez que está buscándose su futuro novio Que sea un jugador de fútbol Así como Si la ve cama Cristiano Ronaldo no Porque ese sí sé que juega a fútbol Pero también sé que su antes y su después Es muy diferente Ya saben, no hay persona pobre Si no fea De hecho, tengo todo un video dedicado a eso Así que les voy a dejar el link Para que lo miren Pero no conozco muchos jugadores de fútbol Disculpenme, amorcitos Oh, mi madre ¿Cuántas cosas están sucediendo en este vestido? ¿Cuántas horas de sufrimiento y de llanto Creen que pasaron las costureras para hacer eso? Parece más bien como una mesa Como que ya, ya La mesa de queso es ella Ya, pónganle un queso aquí Un queso allá Ya listo Pues estamos Se hizo Ay, no sé ¿Y por qué ya tiene como un buquet? Eso es normal Como unas flores Un ramo Eso no es algo para las novias Lo que sí Es que esta quinceañera No va a pasar frío Porque ya tiene su chalcito así Muy bien Muy lindo En verdad, me gusta mucho el color de este vestido Está muy lindo el fucsia Pero enorme Oh, por Dios No sé, el carnaval La explosión El arco iris La que no sabía qué color elegir para su fiesta Así que dijo Nos vamos con todos los colores Los escogí todos de una vez Wow Esto puede que sí sea demasiado Pero ¿saben qué? Es como un vestido que tiene un poco de todo Arriba se ve así como muy serio Muy tranquilo Tiene como un poquito de colorcitos Así como un arco iris Pero ajá Vamos recatados Y tú vas bajando Y dices Oh, Dios Seriedad arriba Y fiesta abajo Oh, wow Esta es otra que no puedes coger ¿Saben qué? Este vestido me recuerda Como a las transformaciones de cabello Que como que está el cabello normal Y de repente hacen así Y hay demasiados colores diferentes de cabello Literal No estoy muy segura Esto es un vestido O es una cortina Amiga ¿Qué está sucediendo ahí? Como que te abres el vestido Y ¡Ay! Aquí están todos los colores Otra más indecisa Por eso es que uno tiene que ser una persona Que tome decisiones Uno tiene que decir Yo quiero color negro Yo quiero color blanco No, ¡Ay! Dame todos los colores No te preocupes Porque esa gente dice Ah, si quiere todos los colores Eso es que es un presupuesto elevado Y es que de verdad Empiezan ya a sacarte los realitos por ahí ¡Oh, Dios mío! ¿Y esta qué le pasó? Esta que le trae la cola así como Es que no sé Parece como que ella tenía un vestido Y después le echaron algo encima Y se le está como derramando Ustedes me dirán ¿Qué es lo que parece que le echaron encima? Yo no lo voy a decir Ustedes coméntenme ¿Qué es lo que parece? ¿Qué es lo que...? ¿Ustedes ven esta imagen? ¿Y qué le parece que tiene esa mujer Que le echaron encima? ¡Oh, guau! Amiga Amiga Pero ¿saben qué? Yo siento este vestido Pudo como que ser muy lindo Si tomas solo la parte de arriba Se ve muy bonito Es así como turquesa Con unas flores Y luego tiene abajo También como un encajito Se ve muy, muy bonito Pero después En los últimos tres pedazos Tú dices ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede aquí? Es como que se les acabó la tela Ya dijeron No, no, no A flojera Seguien siendo el vestido bonito Con cualquier cosa Mejor como una piñata Más fácil Estoy confundida con toda esta situación Como que empezaron bien Pero luego terminó no bien ¡Oh, por Dios! Esta es otra manta del fútbol ¿O qué deporte es ese, amiga? La verdad no lo sé Pero ¿saben qué? Todo el mundo está vestido Como muy casual Todo el mundo está así Con una playera En jeans Con una gorra Y viene ella No sé La que se trajo el vestido de gala Ya Hay que vestirse según la ocasión Hay que ser apropiado Pero ¿saben qué? También la entiendo Esos vestidos son muy costosos Así que si gastaste dinero Haciéndote este vestido Pues te lo pones para todos lados Vas para el mercado Vestido de quinceañera Vas para el partido Vestido de quinceañera Vas para clase Vestido de quinceañera Vas a bañarte Vestido de quinceañera ¡Oh, Dios mío! Aquí tenemos una amante de las flores Pareciera como que se le manchó el vestido Como que estaba pasado por un periodo Como muy fuerte hormonalmente Como que sus días estaban así como Fluyendo Hacía el lado flujo pesado Y pues Ajá Este vestido Tuvo que pagar los platos rotos No sé Ni siquiera aparecen flores Ni siquiera entiendo Por qué están puestos en esa posición Tiene el seno afuera ¡Oh! El vestido Nada más Este lado tapado Y este lado expuesto Que se le ve el sostén ¿Qué es esto? Dios mío ¿Saben qué? Yo pensaría que esto es un vestido de novia Pero viéndolo Yo no creo que ninguna novia Andaría ahí con su parte al aire Así como que Para que vean con lo que él se está casando De lo que se pierde en todos ustedes ¡Oh! ¡Wow! Esta sí que es una mujer bendecida Así literalmente Con la virgen en su parte Este vestido me parece muy bonito No es lo peor Es como Ok, ok Y me gusta mucho su look Su peinado Bien, amiga Está bien, está bien Se te pasa Se perdona ¡Oh! ¡Wow! Este vestido tiene algo secreto Y luego tiene por detrás Un escudo Es una bandera No me digan que es otra cosa de fútbol No entiendo tanta gente Con tanto vestido de fútbol Es como que Tengan conversaciones serias Dígale No Aunque tú falles papá Yo quiero elegir mi vestido Ya, suficiente Pero a este vestido Le voy a dar puntajes Por creatividad Porque lo abres Y es otra cosa Es como que Se transforma Les digo Esos vestidos son muy costosos Hay que hacer algo con ellos Entonces deja que se transforme El vestido Por otra ocasión diferente ¡Oh! Por Dios Esta mujer Está cool En verdad está cool el vestido Pero es como Ella no sabía si lo quería largo O si lo quería corto Entonces dijo ¿Saben qué? Las dos Corto adelante Largo atrás Listo Y después le dijeron Pero vas a estar exponiendo Mucha piel Y ella dijo ¿Saben qué? No se preocupen Yo les tengo la solución Unas botas Rosadas Con brillo Ahora que lo describo así Muy bien Estoy a bordo de este vestido Amiga Me encanta ¡Oh Dios mío! Este es otro vestido De fútbol Y también es corto Y largo Es como que Querían hacer una bandera Pero decidieron Como que no hacer La bandera Ella estaba como dudosa Ella así como Bueno papá Como no me diste todo el dinero Yo solamente te doy La parte de atrás del vestido Pero como Mis papás son divorciados Así que mi mamá Está pagando la otra parte Yo elijo la parte de adelante Que sea corto Ya yo me inventé Una historia Para esta gente Y bueno Esos zapatos ¿Saben qué? No sé Si es lo que la mayoría De las personas Elegiría Para sus 15 años Pero pues Hay que ser creativo Hay que ser original Está bien amiga Vive tu vida Eso capaz lo pagó Fue el padrastro ¡No! No otra más Que no se decide Si lo quiere largo Si lo quiere corto Este yo creo que Dijo Ok Quiere un vestido corto Y después dijo O mejor largo Abuelita Préstame por favor Préstame tu cortina Abuelita Dígame Eso parece una cortina Amiga lo siento De verdad te ves muy diva Muy bella Increíble Así como que Pero el vestido Me confunde No estoy segura Para qué ocasión es ¿Es como para visitar A la abuela O es como para los 15 años? ¡Oh no! Esta no quiso pasar Desapercibida La mesa Dijo Ya la doctora Va a hacer la mesa De queso Pues yo voy a hacer La mesa completa Mírenme aquí Esa mesa viva Con champaña incluida No Increíble El vestido más costoso De esta lista Definitivamente ¡Oh wow! Este vestido Es como una explosión Pero ese adorno No lo entendí Es como ¿Para qué es ese adorno? ¿Cuál es el propósito? Es en caso de que Te tardes mucho tiempo Tomándote una foto Para que te puedan jalar así ¡Vente! ¡Está acá! La otra foto ¡Oh! Este vestido Es así como Cuando se te acabó la tela Y iba por la mitad Y dijiste ¡Ay Dios mío! ¿Vos saben qué? Este vestido Soy yo cuando Mis personalidades se unen A mí la verdad Me gusta Es como extraño Son muchas cosas separadas Pero a la vez Funciona ¿Ven? Yo y mi personalidad Es múltiples Esta chica Está ahí sentada Con su vestido Como tornasol Resplandeciente ¿Saben qué? Se ve muy feliz Se ve como que ha gozado Su día Se ve como que ha gozado Su fiesta No la juzguen ¡Oh wow! Vestido de 15 años De Hello Kitty Este me parece Que está lindo Yo creo que la mayoría De las personas No harían una fiesta De 15 De Hello Kitty Porque es como que ¡Ajá! Ya no quiere ser mayor Adulto Triunfador Pero me parece bien Yo sí me animaría Está muy bonito ¡Oh Dios! ¿Y este qué? Es como confuso Yo por un momento Pensé que era como Un disfraz Como una araña Aquí en el medio Siento que estaba encaminado A hacer un buen vestido Pero también Creo que se les acabó La tela O no decidieron Qué color querían hacer Si blanco Si negro Porque es como que Tiene negro Que se ve bien cool Pero luego tiene tela Blanca por debajo Es así como cuando Tienes la primera comunión A las 12 Y después los 15 años A las 3 Más o menos así Solamente te cambias La mitad del vestido Y ya lista Divina para los dos eventos Una mujer inteligente Me parece súper bien ¡Wow! Este vestido Esta persona Está muy fiestera Lo que quisiera saber Es que siento que Las faldas Son como dibujos animados Son bienes mías ¿Qué les parece a ustedes Esa falda? ¿Saben qué? Y me encanta su peinado Y su maquillaje Se ve que es esmero bastante ¡Oh! Por Dios Amiga Te lo pusiste al revés Literal Creo que está al revés Admito que me ha pasado Así que no la juzgo Pero el vestido Ok Largo y corto Ajá Tal vez ella quería Que la parte larga Fuese adelante Pero el corsé Está como al revés Porque el corsé Te supone que sale parte así Y va para atrás ¿O no? ¿O sí? Ni siquiera entiendo En medio corsé Y después Aquí está parte al aire Libre Ya Son mis 15 años Ustedes libérense Es hora de ir a triunfar A buscarnos un sugar daddy Por favor Ay Dios mío ¿Saben qué? Este vestido está No es el mejor Pero ella se ve tan feliz Yo no la voy a juzgar Nosotros no podemos juzgar los vestidos No podemos juzgar las elecciones Esto parece como que Esa gente no se supo poner de acuerdo Con qué colores querían Y otra vez Explosión completa por todos lados ¡Oh por Dios! Esperen Este vestido se parece demasiado Al otro que parecía una araña Yo creo que esta era la versión original Y la otra era la versión Que pidieron como por internet En una tienda china O algo así No estoy diciendo que la versión original Sea mucho mejor Quiere como más sentido Como que la falda Tiene así como capas Y cosas así Me gusta Me parece que está bien Si eres como una que enseñar Así como diferente Así como quiero plumas Y ahora que entiendo la inspiración Para el otro vestido También me parece que está bien ¡Ah! Ok Este es como cuando Quieres parecer como un regalo Como tú eres como el trofeo Como quieres decir Como que No es necesario que me traigan regalos Porque el regalo Se los voy a dar yo a ustedes Y ese regalo Soy yo Mírenme aquí Envuelta en oro Bien Amiga Bien Admiro tu confianza ¡Oh! Tenemos una quinceañera motorizada Pero no, no, no Amorcito Aquí estoy preocupada Por la salud De esta quinceañera Porque imagínense Toda esa capa de tela Todo ese tul dando vuelta ahí Que se te mete en la cara Y ella en una moto Y si se la enredas la moto No, amiga Piensa en tu seguridad primero Si te ves muy cool Se ve mucho estilo Pero te amo por tu salud Y tu futuro Esta fotografía me da mucha risa Ella está como en el cielo Así como Viviendo la buena vida Viviendo en un sueño Con mi vestido Que increíble Pero saben que Me parece cool Me da la impresión Como que ella está como Quinceañera playera Bien, bien Pero ¿Por qué? Este vestido también me parece Que es hermoso La parte de arriba Se hace como bien elegante Azul rey Y así como Amiga, bien triunfaste Hasta que uno ve para abajo Y queda como ¿Pero qué sucedió ahí? ¿Por qué? Ibas tan bien encaminado ¿Qué pasó con el triunfo? Es como Venezuela Otra que tiene la bandera Muy bien, amiga Represente Represente su país Uno siempre tiene que recordar De dónde viene Uno siempre tiene que recordar Esas pequeñas cosas de la vida Y qué mejor forma de recordarlo Que con eso pegado En tu vestido de quince años Por todos lados No lo hay Simplemente no lo hay Pero sí, amorcitos Ahí lo tienen Espero que disfrutan este video Nos vemos el próximo Besos Chao